Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¿Cómo estás querido amigo y querida amiga? Sabes, cada día Dios nos regala una nueva vida, con nuevas oportunidades y nuevos sueños. Cada día nace una esperanza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la devoción matutina para jóvenes, que hoy 14 de diciembre nos trae la historia de Alejandro Mackay. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Lucas capítulo 10 verso 37 y nos dice Entonces Jesús le dijo Así es, ahora ve y haz lo mismo. Ven a mi oficina un momento, ordenó el gerente administrativo a su ingeniero en una planta de locomotoras en Berlín. Espero que no se trate de algo malo, dijo Alex. Todo lo contrario, estoy muy complacido con tu trabajo. A decir verdad, proyectamos construir una planta en Rusia y tengo la esperanza de que quieras dirigir esa operación. ¿Te interesaría? ¿Te interesaría realizar otro tipo de trabajo? No entiendo. ¿Alguna otra empresa te ha ofrecido un mejor salario? No señor, se trata de una promesa que hice a Dios. He decidido ir a África como misionero. ¿Para qué? Preguntó el gerente. Desde el momento que escuché acerca del sacrificio que hizo David Livingstone para llevar el Evangelio de Cristo a la gente de África, he sentido que Dios me está llamando a trabajar por él allá. Quisiera ayudar a terminar la obra que inició Livingstone. Permíteme decirte que lo considero un desperdicio total de tus planes, Mackay. El hombre de negocio se levantó y acompañó a Alex hasta la puerta. Esa noche, Alex abrió su diario y leyó las palabras que había escrito el 3 de mayo de 1874. En este día, el año pasado, David Livingstone murió. Un escocés y un cristiano, amando a Dios y a su prójimo, dio su vida por África. Ve y haz tú lo mismo. Poco tiempo después, Alejandro Mackay dejó su empleo para seguir las pisadas de su héroe. Cuando murió después de pasar 12 años en África, alguien dijo, África ha perdido al mejor misionero que ha tenido después de David Livingstone. ¿Te estará llamando Dios para realizar un sacrificio igual? Sabes, amigo y amiga, Dios nos llama en el momento indicado, tal vez para no viajar hasta el África, pero para que tú puedas trabajar en el lugar donde estás y dar todo por él en este momento. ¿Tomarás el reto? Piénsalo. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana. Devoción matutina para jóvenes, la conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como él vivía. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!